Vamos a compartir el audio y vamos a ver aquí Se dice ahí I am standing on a bridge I am standing on a bridge I am standing on a bridge Estoy sentado Standing Parado Parado, sí ¿En dónde? En un puente, estoy de pie en un puente Estoy de pie en un puente Estoy de pie en un puente Y se dice, I'm standing on a bridge I'm standing on a bridge I'm waiting in the dark Estoy esperando en la oscuridad Estoy esperando Yo estoy esperando en la oscuridad I'm waiting in the dark I'm waiting in the dark I thought that you would be here I thought that you would be here Yo pienso que tú deberías estar aquí Yo pienso que tú I thought Yo pensé Pensé que ya estarías aquí Ajá No, pensé que tú estarías acá ¿Verdad? Que tú estarías acá Porque es que si dijera Que ya Tendría que decir already Okay I thought you would be here already Que tú ya estarías acá Pero aquí está diciendo Que tú estarías aquí Que tú estarías aquí ¿Verdad? I thought that you would be here By now By now Hasta este momento Pues Hasta ahora Ahora Digamos es que aquí El sentido es Por lo que Por lo que estamos en este momento Yo ya pensé que tú Ya estabas aquí Ya estabas aquí ¿Verdad? By now Hasta ahora Es que no es un hasta ahora Es Es que este está dando el límite Que Es extraño Es extraño Como las palabras A veces no tienen traducción Las ideas Y lo que Lo que uno Siente al decir algo ¿Verdad? Pero digamos que Sea un hasta ahora Pero no sé Pero no es realmente La expresión ¿Verdad? Así que Ok Entonces Escuchémosla Escuchémosla Ok There is nothing but the rain ¿Qué dice ahí? There is nothing No hay nada Pero la lluvia No hay nada más Que la lluvia No hay nada más Este pero Es pero Pero realmente El sentido es No hay nada más Que la lluvia No hay nada más No footsteps On the ground Ni pisadas En el suelo Ni pisadas en el suelo En el suelo Es que foot es pie ¿Verdad? Pie Y el foot es pasos ¿Verdad? Entonces Los pasos del pie Son las pisadas ¿Verdad? On the ground Yes way I am listening But there is no sound Yo estoy escuchando Yo estoy escuchando Pero no hay sonido Pero aquí no hay sonido Yo estoy escuchando Pero no hay sonido Así dice Estoy escuchando Pero no hay sonido ¿Ok? There is nothing But the rain No footsteps On the ground I am listening But there is no sound Isn't anyone Trying to find me Won't somebody Come take me home Won't somebody Come take me home Won't somebody Come take me home ¿Qué significa? ¿Qué significa? La de arriba C-N-T E-C-N-T E-C-N-T ¿Esta? C-N-T Esta es una I E-C-N-T Ah E-C-N-T 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 O sea No es No está nadie Y aquí ¿Verdad? 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 A llevarme A casa No vendrá alguien A llevarme a casa No There's no sound Isn't anyone Trying to find me Won't somebody Come take me home me quedé escuchando la canción bueno aquí esto es una maldición es un daño esta es maldición pero es un calificativo de la noche igual que cold es un calificativo de la noche entonces es una noche noche fría pero condenadamente fría o sea ese dam ese dam se lo ponen los gringos a muchas cosas para enfatizar que es mucho mucho de lo que sigue o sea es perdón no sé si es mala palabra en alguno de sus países pero está jodidamente frío jodidamente frío ¿verdad? entonces ese dam ese dam se lo ponen a cualquier cosa incluso a las cosas que son muy buenas this is damn good this is damn good ¿verdad? entonces utilizan ese dam para dar ese énfasis a lo que están tratando de comunicar ¿verdad? entonces it's a damn cold night es una noche condenadamente fría después que sigue ¿sí queda claro ahora? antes que diga algo sí teacher to figure out es averiguar ¿no? exactamente pusiste atención en clase ok sí tratando de averiguar trying to figure out esta vida es una una condenada noche tratando de averiguar esta vida o sea tratando como de descifrarla sería ¿verdad? una pregunta ¿y por qué van dos i juntas la palabra try in? ¿no se elimina una? no no te no te entendí por el audio la calidad del audio ¿por qué? ¿por qué el try in tiene dos i una y y la otra? ¿no se elimina una? no 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 se elimina no se elimina solo se le agrega ing solo se le agrega ing sí sí solo eso es entonces escuchemos entonces aquí sigue sigue acá ¿no me tomarás de la mano? no me tomarás sí pero pero ese ¿no me tomarás de la mano? sí es no me tomarás por la mano pero realmente lo que se siente cuando tú dices eso es ¿no me tomas de la mano? no me tomas de la mano ¿no me tomas de la mano? o sea se siente se siente como que si lo estás pidiendo ahorita ¿verdad? no que no me tomarás en el futuro sino que lo estás pidiendo para que suceda ahorita eso es lo que se siente cuando tú dices sí no vienes conmigo no vienes conmigo ¿no me tomas porque no sé si me voy a entender de que es diferente el decir no me tomarás porque sí porque sí dice eso pero el sentido es de ahorita ¿verdad? no vienes conmigo ¿no me das la mano? ¿no me das la mano? ¿quién me tomas de la mano? ¿verdad? entonces ¿tú me tomas de algo nuevo? llévame a un lugar nuevo ajá ok así es llévame a un lugar nuevo oh llévame No sé quién eres, pero yo estoy contigo, no sé quién eres, pero yo estoy contigo, ¿cuántos problemas no empiezan así? Conociendo sobre todo. No sé quién eres, pero yo estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. No sé quién eres, pero yo estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. estoy mirándonos I am searching for a face searching es también buscar eso sí no no una cara estoy buscando una cara anybody here hay alguien aquí que conozca hay alguien aquí que conozca ahí estamos a borrar a cerrar a darle play porque nada está yendo bien ok and everything is a mess que que es a mess son 30 días desastre y todo es un desastre este es un desastre no son 30 días and everything is a mess y todo es un desastre everything is a mess and no one likes to be alone y a nadie le gusta estar solo no pero es que a nadie le gusta estar solo a nadie le gusta estar solo escuchemos como se dice i'm searching for a face is i'm with you i'm looking for a place i'm searching for a face is anybody here i know cause nothing's going right and everything's a mess and no one likes to be yellow isn't anyone trying to find me won't somebody come take me home it's a damn cold night trying to figure out this life i want you take me by the hand take me somewhere new i don't know who you are but i i'm with you i'm with you i'm so confused why is everything oh why is everything so confusing porque todo es tan confuso porque todo es tan confuso si dices porque todo es tan confuso pero esta palabra confusing realmente lo que significa es algo que te confunde un confundidor no existe en español pero esa es la acción que está haciendo esto ve está confundiendo es algo que confunde ¿verdad? entonces dice ¿por qué todo es tan confundidor? eso es lo que significa realmente esa palabra ¿verdad? pero nosotros la traducimos ¿por qué todo está tan confuso ¿verdad? ¿verdad? entonces maybe maybe i'm just out of my mind tal vez estoy fuera de mi mente tal vez estoy solamente ¿verdad? un poco loca out of my mind I'm out of my mind estoy así medio loquito porque ¿qué es estar en tu mente? ¿verdad? es medio loquito out of my mind ¿verdad? una cosa puede ser confusing ¿verdad? es algo es que solo quería recalcar o sea uno puede decir ah eso eso es eso me confunde ¿verdad? eso that's confusing that's confusing ¿verdad? eso me está confundiendo a mí that's confusing me that's confusing me ¿verdad? ok después dice no ok no son palabras así como que voy a tratar de darle sentido a esa yeah 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 oh why is everything so confusing maybe i'm just out of my mind yeah 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 ¿Qué otra canción? The Reason The Reason The Reason ¿Cómo dijiste? The Reason 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 You are The Reason I'm not a perfect person I'm not a perfect person I'm not a perfect person Yo no soy una persona perfecta There is many things I wish I didn't do Hay muchas cosas que yo decía y no hice Recuérdense que en las canciones se dan permisos y se pueden decir cosas obviamente maldichas Porque pues son canciones ¿verdad? Entonces aquí debería de ser There is many things ¿verdad? Y aquí debería decir there are Aquí debería decir hay muchas cosas ¿verdad? No there is many things O sea está maldicho a propósito ¿Verdad? Porque es una canción ¿Verdad? Así pasan las canciones ¿Qué dice ahí? Pero yo sigo aprendiendo Continúo aprendiendo Y nunca Quise hacerte esas cosas Esas cosas A ti Nunca te las quise hacer Nunca quise hacerte esas cosas Así es Exactamente Teacher ¿Y qué significa mint? O sea Mant Es que el verdadero El verdadero significado es Intentioné Esto significa Literalmente significa Intencioné O sea Si no lo pudiéramos Hacer una traducción así Totalmente literal O sea Porque esto es Intencionar Chumín Chumín Es intencionar Cuando tú te preguntas ¿Qué significa? Cuando tú en español dices ¿Qué significa? Entend En inglés What do you know Perdón What does it mean? What does it mean? Es que mira pues En inglés dicen Lo que yo quiero decir Lo que yo quiero decir Se dice What I mean O sea Lo que yo intenciono Lo que yo intenciono Si nosotros hiciéramos una traducción Literal Pero en español es Lo que yo quiero decir Y en inglés es El mismo concepto What I mean ¿Verdad? Entonces Yo no quise Se dice I didn't mean Yo no quise lastimarte I didn't mean To hurt you ¿Verdad? Entonces ¿Cómo se llama? Pero aquí yo estoy diciendo Yo nunca Entonces el verbo El pasado de to mean Es meant Es meant Entonces yo Entonces yo Yo dice Voy a borrar esto Entonces dice Yo Nunca Intencioné O Nosotros diríamos Quise Yo nunca quise Pero ellos están diciendo Yo nunca intencioné O sea en inglés Intencioné Y en español Quise Exactamente Exactamente Ah Hacer esas cosas A ti Ajá Ok Estamos ahí Seguimos Thank you Teacher You're welcome You're welcome I didn't do But I continue Learning I never meant To do those things To you And so I have To say Before I go That I just You're welcome To do those things You're welcome ¿Qué dice ahí? O sea por ejemplo Y Y Y Y entonces tengo que decirte Antes de irme Que solo quiero que sepas Que tú conozcas Solo quiero Ajá Y entonces Yo tengo que decir Antes Antes de irme Yo solo quiero Que tú sepas Exactamente ¿Verdad? Muy bien Ya no sé ni para qué estoy aquí Para verlo Para verlo Estamos en el cuento de la caperucita Para verlo mejor ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que es un cilindro de arriba O Bob time Bueno Hay Arriba 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 ¿Listo? Es el título de la canción. Ovialo. Ovialo. ¿Y qué significa? Hombre, me imagino que es un nombre. Nombre. ¿Porque no es un lírico? Sí, esta es la letra de la canción. La letra de la canción se dice lyrics. Así se dice la letra de la canción. The lyrics. Entonces dice. ¿Aquí qué dice? I have found a reason. ¿Yo he encontrado una razón para mí? No, así no dice. ¿Cómo dice? Yo he encontrado. Ahí está. Yo he encontrado. Yo he, porque aquí es I have. ¿Verdad? Have. ¿Verdad? I have found. Yo he encontrado. I have found. I have found the reason for me. Para mí. ¿Sí? Perdón. Voy a poner los audífonos. ¿Aló? Hola, hola. Hola, teacher. Ahí está, ahí está. ¿Sí? 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 ¿Qué significa? He encontrado. Yo he encontrado una razón para mí, para cambiar. Ajá. Sí. ¿Lo que solía ser? ¿Lo que solía ser? Sí. ¿Lo que solía ser? Exacto. Ajá. Encontrado para cambiar quien yo solía ser. Ajá. Eso podría ser. Ajá. ¿Ok? Una razón para empezar de nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. O sea. para empezar de nuevo solo es necesario decir to start over no es necesario decir new solo es to start over pero si les quieren dar énfasis pueden decir over new o sea como de nuevo, de nuevo ¿verdad? de nuevo pero solo con que día yo empecemos de nuevo yo puedo decir let's start over hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo let's do it no, no, es empezar de nuevo no es let's do it porque sería let's do it again sino que es empezar es empezar otra vez to start it over así es, eso es básicamente and the reason is you y la razón eres tú exactamente y la razón es y la razón es I'm sorry that I hurt you. I'm sorry that I hurt you. I'm sorry that I hurt you. Perdón si te lastimé. No, ahí no dice perdón si te lastimé. Perdón que te haya hecho daño. Sí, perdón que yo te dañé. Que yo te dañé. Te lastimé, ¿verdad? Pero no le está diciendo, ¿verdad? Sí, cabal, pero no le está diciendo si yo te dañé, ¿verdad? O por lo que te haya dañado, no, es por lo que te dañé, ¿verdad? Perdón por lo que te dañé. Sí, sí. It's something I must live with. ¿Es algo con lo que deba vivir cada día o todos los días? Sí. Entonces, es algo, ¿verdad? Es algo yo debo vivir con cada día. Es algo, es algo con lo que yo debo de vivir cada día, ¿verdad? Pero lo raro es que meten ese width ahí en medio, ¿verdad? Donde uno no lo metería, ¿verdad? Daremos live with, ¿verdad? Que yo debo de vivir con... Bueno. Ok. Se va a cortar. Se va a cortar en menos de un minuto. Ya ni cuenta me había dado. Nos vemos en un ratito. Que yo debo de vivir con cada día. Que yo debo de vivir con cada día. Que yo debo de vivir con cada día. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. See you. See you. See you. See you. See you.